Voy a escribir los primeros números primos ¿Cuatro es primo? ¿Quién está dando esto? ¿Tú? ¿Cuatro es primo? No Cuatro no es primo, porque se puede dividir entre dos ¿Vale? Por eso no es primo ¿Cinco es primo? Porque no se puede dividir entre números que no sean Uno y cinco ¿Seis es primo? ¿Se puede dividir entre dos y entre tres? ¿Siete es primo? Sí, sí es primo ¿Ocho es primo? No es primo ¿Qué tienes que hacer hoy en tu casa? Los deberes y para la libreta Es que no deberes de sociales, de los volcánes, de los zonas ¿Ocho es primo o no? Sí, no ¿Nueve es primo? Sí No Nueve se puede dividir entre tres ¿Diez es primo? No No, porque se puede dividir entre dos y cinco ¿Oonce es primo? Sí ¿Doce es primo? No ¿Por qué? Porque no se puede dividir, se puede dividir entre uno y cinco ¿Y cuál más? Y sí mismo, ¿no? Para que sea primo se tiene que poder dividir solamente entre uno y el mismo ¿Doce se puede dividir entre algún número más? Sí ¿Cuál? Sí Por ejemplo, entonces no es primo ¿Tres es primo? Sí ¿Catorce es primo? No ¿Por qué? Por lo mismo que antes Por lo mismo que antes no, dimos un número ¿Cómo un número? Dimos un número entre el que se pueda dividir catorce Que no sea uno o catorce Es dos Es dos Sí ¿15 es primo? Sí Eh, sí No ¿Que no? No Se puede dividir entre tres ¿16 es primo? No Te tienes que equivocar, Andrea, para aprender ¿16 es primo? Piensa No No, ¿por qué? Porque se puede dividir entre No Entre dos, por ejemplo ¿17 es primo? Sí ¿18 es primo? No ¿19 es primo? Sí Sí Ese no lo sé ¿20 es primo? Sí Sí No, no Sí ¿20 se puede dividir entre dos? Ah ¿21 es primo? No Sí Ya me he liado Sí ¿Cómo? Que no Que no, ¿qué? ¿20 es primo o no es primo? No No, no es primo ¿21 es primo? Sí No No Se puede dividir entre cuánto 21, por ejemplo Por 7 Por 7, por ejemplo Y por 3 Y por 3 22 es primo Eh ¿Cuál es el primo? Los primos son los que no puedes encontrar otro divisor por medio No puedes encontrar otro divisor por medio 22 es primo Sí 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 es primo ¿Cómo que no? ¿Qué no es primo? Divídelo entre dos Es primo Ah 22 se puede dividir entre dos, no es primo 23 es primo No Ese sí Ese sí 24 no 24 no 25 tampoco 26 tampoco Sí 26 Sí 24 no, profe Ningún número par es primo Ah Porque todo se puede dividir entre dos 2 y el centígrano ¿Y el número es par, no? 29 ¿Y el 2 es par, profe? El 2 es par y es primo Es el único primo par Un número Copia Es primo Hoy se me ha olvidado de libreta Si, solo si Se puede dividir Entre sí mismo Y la unidad 2 solo se puede dividir entre 1 y 2 3 solo se puede dividir entre 1 y 3 5 solo se puede dividir entre 1 y 5 Ya que estamos Vamos a aprender a factorizar un número Por ejemplo, 4 no es primo ¿Por qué? Porque se puede dividir entre qué número Entre dos Entre dos Y si lo divido entre dos, ¿qué me queda? 1 No, 4 entre dos, ¿cuánto es? 2 2 Y el 2 lo puedo dividir otra vez Entre 1 Entre dos Y me queda 1 Entonces, 4 lo puedo expresar como 2 por 2 O más bonito 2 al cuadrado No es primo Porque se puede expresar como un producto de números primos El 2, 3, 4, 5, el 6 no es primo ¿Por qué? Porque se puede dividir entre ¿cuánto? Entre 3 Entre 3 Para dividir, para hacer lo que estamos haciendo que se llama factorizar Hay que empezar por el primo más pequeño Hay que empezar con el 2 6 entre 2, ¿cuánto es? 3 3 Sale 3 ¿Y 3 entre qué número se puede dividir? Entre 3 ¿Y cuánto queda? 1 1 7 ¿El 8 es primo o no es primo? ¿El 8 entre cuánto se puede dividir? Entre 2 Si divido eso entre 2, ¿qué me da? 4 Agarro los bargatos ¿4 lo puedo volver a dividir o no? Entre 2 ¿Y qué queda? 2 2 ¿Y el 2 lo puedo dividir otra vez entre 2? Sí ¿Y me queda? 1 1 Pues entonces, 8 es 2 elevado a ¿cuánto? Al 1 Al cubo En 9 no es primo, ¿por qué? Porque no se puede dividir entre sí mismo y entre 1 ¿No? Busca, ¿se puede dividir entre 2? Claro 9 entre 2 no se puede dividir Se puede dividir entre 3 Ah, entonces no es primo 9 entre 3, ¿a cuánto cabe? A 2 Eh, a 3 Venga Y luego sobra 3 3 Y 1 Entonces 9 es 3 al cuadrado Uno de los mejores alumnos que he tenido Que se llama Juan Jesús Se llama Juan Jesús Que es físico Va a hacer doctorado Una de las características que tenía Que hacía que tuviera éxito Es que cada vez que se equivocaba Se reía Se reía Que me he equivocado, juez Y luego se ponía a corregirlo No solo se reía Hostia, que me he equivocado Yo me corrijo Me río Yo soy Pero yo no me río sola También sé si no era de mí No Venga 10 ¿Es primo o no? No ¿Entre cuánto se puede dividir? Entre 2 ¿Y cuánto da? 5 No hago rima Sigo 5 ya si es primo Solo se puede dividir entre 5 Entonces 10 es 2 por 5 Pero estos son los números facilitos No, más difíciles no No, que va 36 Adiós Adiós ¿Qué pasa? ¿Entre cuánto lo divido? Tengo que empezar por el primer Entre 2 ¿Y cuánto da? 18 ¿18 se puede dividir entre 2? Sí Sí, porque es par 18 entre 2 9 ¿9 se puede dividir entre 2? No No, pero se puede dividir entre 3 9 entre 3 3 3 3 Y 1 Lo vas cogiendo ¡Eh! ¡40! ¡Qué malote que soy! Entre 2 ¿Entre 2 a cuánto cabe? 10 A 20 ¿20? ¡Esto a 20! ¿A cuánto? A 10 A 10 ¿10 entre 2? 5 5 Y 5 ya se acabó O sea que 40 es 2 al cubo por 5 O sea que te ha gustado Sí Cuando aprendes Todo no tiene por qué ser fácil Pero te lo explican Con tranquilidad te equivocas 20 veces Pero no importa Al final aprende Y está chulo Yo soy de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!